A ver, dice, Aida, ¿qué se siente abrir las patas por números? Yo sé, uno muchas veces se siente antes de amar, admira. Sí, vamos a ver. Uy, este huevón llora mucho a lo bien, ¿cómo te aguantas este huevonzón? Vos lloras mucho, pa, a lo bien, de buena. ¿Por qué? Impresionante. Porque es que él es demasiado consentido. Uy, no, yo a Leti la pongo a dar vuelta en la lavadora donde me llega a llorar así. No lo vuelve a hacer nunca más en la vida. Mis perros están domicicados. Que sí, no, pero este era para mí. Uy, muy suave este comentario, pero quiero responderlo. A ver. Dice, Aida, ¿qué se siente abrir las patas por números? Yo voy a responder eso. Yo siento que la forma en como tú ves a las mujeres es de pronto un reflejo de tu entorno. Entonces eso me da a pensar qué será de tu mamá o tus hermanas o tus tías o las mujeres que tienes cerca. Me parece un poco lamentable tu comentario, pero creo que es de pronto porque tú no estás acostumbrada a una mujer que de pronto se las cosas porque se le antoja. Entonces, pues yo las patas las abro cuando me da rechera. Afortunadamente ya yo números tengo sin necesidad de andar dando el c***. Sí, las mujeres que tienes cerca están acostumbradas a conseguir sus cosas dando el c*** respetable. Pero trata de rodearte de pronto a otro tipo de mujeres para que no percibas el mundo de esta manera tan mediocre. Continuemos. No.